Vive de acuerdo a tus ingresos y si quieres vivir mejor, si quieres tener un estilo de vida mejor, pues entonces busca la manera, edúcate, estudia, rodeate de la gente correcta para que tú aumentes tus ingresos, pero no te endeudes para aparentar, porque la vida y lo que yo siempre le digo a ustedes no se trata de aparentar, se trata de progresar. Se trata de progresar, se trata de verdaderamente progresar, no de aparentar, no de mentir, no de tener cosas endeudándote, sino aumentando tus ingresos para que tú vivas mejor, para que realmente progreses, para que tú puedas estar cómodo con el estilo de vida que tienes, no que destruyas tus otras áreas de tu vida simplemente por aparentar endeudándote. Gracias. Gracias.